Hablamos del primer festival de inteligencia artificial de Google Developers en Europa, el AI Fest, un evento para divulgar la actualidad de las últimas tecnologías y las diferentes herramientas de distintas disciplinas de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, para poder conocer sus aplicaciones en los diferentes sectores, tanto industrial como en la vida cotidiana y deportivo. Cartagena es la elegida como la sede de la primera edición de este evento, algo que nos va a ayudar a potenciar el talento científico y el tejido empresarial en el sector tecnológico que desde los últimos años está creciendo exponencialmente en nuestra tierra, en Cartagena y en general en la región de Murcia. Desde este gobierno, desde el Ayuntamiento de Cartagena, tenemos especial interés en unirnos a iniciativas tecnológicas de este tipo con líderes mundiales, con líderes mundiales, sumando la marca Cartagena a la de los líderes mundiales como Google Developers. Nuestro interés, y en ello estamos trabajando, es introducir las nuevas tecnologías en asuntos clave del municipio, empezando por la gestión turística, la movilidad o la prestación de servicios. Y además queremos participar, y este es un ejemplo, en la difusión y en la enseñanza de las nuevas tecnologías de la información y la transformación tecnológica en todos los campos sociales. Lo que pretendemos con este evento de inteligencia artificial es fomentar el desarrollo y el aprendizaje de la inteligencia artificial en las diferentes ramas que tenemos, como puede ser nutrición, deporte, educación, entre otras muchas. Ya que actualmente, a nivel educativo, como pueden ser desde primaria, institutos, hasta ciertas carreras universitarias, no se enseña ni inteligencia artificial, ni Android, ni Flate, entre otras muchas tecnologías. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con nuestras comunidades, con estos tipos de eventos, es enseñar a la gente este tipo de tecnologías y que a la vez ellos, al aprender, puedan enseñar a otras personas. Con esto lo que vamos a hacer es fomentar la comunidad y el trabajo en equipo, creando aún más eventos, ya que tendremos más proyectos de desarrollo. También lo que vamos a aprender con esto es que Cartagena se sitúe como un punto referente en los eventos de Google Developers. Se crea la Asociación Murcia de Inteligencia Artificial para que se convierta en un punto de encuentro, un foro, donde cualquiera puede encontrar acogida independientemente de su perfil, su nivel, sus inquietudes o sus objetivos. En un lugar donde la gente se pueda juntar y comentar sobre el tema. Este evento en concreto es el primer evento que va a celebrar la asociación, que va a organizar. La verdad es que se ha hecho esperar, pero partimos de que tenemos dos socios inmejorables, en este caso, que son tanto los Google Developer Group como el propio Ayuntamiento de Cartagena. Y no solo el Ayuntamiento, sino toda la ciudad de Cartagena se ha volcado con este evento y no podemos estar más que súper agradecidos por este apoyo que estamos recibiendo. Traemos grandísimos currículums al evento.